... ... ... ... vamos a ponerla aquí, esta medida es un poquito más chica, que lo vamos a doblar, para que no nos quede así, de lado, vamos a utilizar un punto circular de la misma medida, para que nos dé la misma altura, están de acuerdo, para que la mano se esté más o menos al nivel y poder hacer bien el trabajo que vamos a hacer, paso seguido, 2,2 y 2,2, una vez que está en su lugar compañeros, fíjense el mazo que voy a utilizar, este lo utilizan mucho los alumineros, es de goma y madera, ¿cómo lo vamos a utilizar? porque la vagina está a la medida y a la altura de una pulgada que es este tubular, una pulgada por media, y lo vamos a meter aquí, miren, si se fijan, tiene como un centímetro menos para que pueda entrar fácilmente, y aquí poder colocarla bien y poder hacer el tercer doblez, lo mismo vamos a hacer, 2,2 aquí, y acá los dos, y lo checamos, la raya, la raya está perfectamente bien en su lugar, muy bien, muy necesarias las pinzas, para que la pieza no se mueva de lugar y haga el doblez como debe y desea, sin embargo, la parte rápida se mueva, ni economy también, se y esta charola la voy a colocar en la puerta y ahorita vamos a ver que tal quedó en la puerta vamos a verla más de cerca aquí ya la podemos ver el entorno el doblez y podemos ver que nos quedó exactamente a la medida miren solita está en su lugar y solita está en su lugar nos quedó alineada nos quedó pareja como ven compañeros les agrada la forma de doblar de esa charola es lo que puedo hacer por todas las personas que no tengan una dobladora y quieran realizar una puerta como las nuestras espero les sea útil el video y le pongan para arriba y van a ser cinco dos que tengas acá están de acuerdo cinco dos cinco dos y aprietas tu pinza casi le hubiera hecho una rafa que ya se da lo vamos a poner aquí aquí ya no ocupas apoyo porque ya está apoyada ya está pareja aquí necesitas que te dé la altura y si no te da la altura puedes tener problemas pero si te va a dar la altura compañeros porque es lo que dobla hacia arriba de una pulgada acérquense aquí otra vez aquí vamos a buscarle cinco cinco aquí y cinco acá cinco aquí y cinco acá ya que me tengo por acá abajo para que nos dé igual que estos para hacer manualmente estuvo bien gracias por vernos gracias por escribirnos gracias por compartir todos los videos compañeros gracias Gracias por ver el video.